El clásico original de Walt Disney, 101 Dálmatas, ha emocionado a distintas generaciones con su humor y su ternura. Y ahora... ¡Calla, calla, calla! Querido, la historia continúa. Prepárate. Por primera vez, una edición especial en DVD de 101 Dálmatas 2. ¿Crees que soy un cachorro único o solo? Uno de 101. ¡Cierto! Patch se siente perdido en un mar de manchas. ¡Dejadme sitio! Pero cuando se ve solo ante el peligro, se da cuenta de que destacar puede ser mucho más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Me temo que nunca seré más que uno entre 101. Ahora, con la ayuda de nuevos amigos... ¿Sabes? Eres un gran chico. ...encontrará la fuerza necesaria para convertirse en un héroe. ¡Vaya! Único en su especie. ¡Eso es extraordinario, asombroso, grandioso! ¡Me hace muy feliz! Con nuevos contenidos extra como divertidos juegos... ...y vídeos musicales. ¡Es genial! ¡Es un DVD único! Disney 101 Dálmatas 2. ¡Patch, ha estado fantástico! En DVD Disney, por tiempo limitado.